Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en este día. Vamos a hacer una entrevista a un personaje icónico de aquí de la región del corregimiento de Juan José y es la señora María. Seño, es grato tenerla aquí en esta tarde, entrevistarla a un personaje muy representativo de la región, de la comunidad educativa, como docente. Así que, Seño, vamos a hacer una entrevista para un artículo de investigación de la universidad. Artículo de investigación titulado La enseñanza de la historia del conflicto armado colombiano enfocado desde la Cátedra de la Paz. Un nuevo reto. Voy a hacerle una entrevista y, bueno, usted con toda la experiencia que tiene me va a responder cada una de ellas. Así que, Seño, bueno, vamos, presentes aquí. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, mi nombre es María de los Ángeles Soto, más conocida como la Seño María Moreno. Esa es otra historia. Gracias, profe, por tener esa confianza en mí, de venir hasta acá, hasta mi humilde casa y hacerme esta entrevista. No soy la persona tan idónea, pero, bueno, trabajé 35 años en la docencia. Hace 4 años que me retiré. Los 35 años los trabajé en toda la zona del corregimiento de Juan José. Trabajé 11 años en las veredas y el resto lo trabajé aquí, en la institución educativa Santa Teresita. Como docente, pues, a Dios gracias, nunca hubo un atropello a través de tanta violencia en la zona, con tantos conflictos, tantas cosas. Siempre hubo un respeto por los maestros en esta zona. Y hasta aquí, pues, gracias a Dios, sobreviví a tantos, a tanta situación horrible que se vivió en esta zona del Alto San Jorge, que no es desconocido para el país, incluso ni fuera del país, porque esto fue hasta las Naciones Unidas y por todas partes intervenieron. Y son personajes que venían a tratar a la comunidad a través de grupos de psicología, grupos de psicólogos, perdón, con brigadas médicas, para controlar un poco y a ver si de pronto así los niños podían seguir adelante su estudio. Bueno, señor, le voy a preguntar a usted que es, ha sido un personaje que ya lleva muchos años viviendo aquí en este corregimiento y que fue miembro activo de la institución educativa. Yo le quiero preguntar a usted qué significaría para este corregimiento, como usted ya lo ha dicho, golpeado por el conflicto armado, y para la comunidad educativa, la enseñanza en nuestras escuelas alrededor del conflicto armado desde las clases de historia dentro de la institución educativa. Es decir, ¿qué significado tendría para usted que dentro del aula se enseñe acerca del conflicto armado? ¿Qué impacto tendría esto dentro de las aulas? Bueno, primero que todo, la Cátedra de la Paz no es algo nuevo ya dentro del Pénsul Académico, pero que uno se ha cohibido un poco y de pronto los lineamientos que da el ministerio, entonces uno se evasa los lineamientos y empieza a trabajar unos temas sencillos. Pero yo digo que si trabajamos con los jóvenes, incluso desde la primaria, irles enseñando a los niños de dónde empieza a radicar el problema de la violencia, del conflicto armado, de tantos grupos que hay de diferentes nombres y diferentes cosas que se dan en la zona, yo creo que sería algo impactante positivamente, pero si lo sabemos llevar, tratar esos temas con delicadeza y con cordura, sin de pronto uno salirse muy afuera, pero que los niños y los jóvenes empiecen a ellos mismos a mirar por qué se está dando esto, que de pronto a muchos dicen, ah no, pero ya me están entusiasmo y yo me voy para allá, pero no se sabe qué es lo que están haciendo, qué es lo que están peleando los grandes jefes de los diferentes grupos, hasta el mismo estado, a veces uno está ignorante qué está pasando. Entonces sería un impacto positivo si se enseñara desde las aulas la Cátedra de la Paz enfocada a la realidad que está viviendo Colombia hoy, al conflicto armado. Así es, señor. Y pues la siguiente pregunta va encaminada a cómo desde la historia nosotros enseñamos muchas cosas, el descubrimiento de América, la independencia, pero cómo se vería usted, cómo vería que también enseñáramos acerca de cómo empezó el conflicto aquí en Colombia. Porque quizás si uno le pregunta hoy día a los jóvenes cuánto tiempo lleva el conflicto en Colombia, cómo inició el conflicto aquí en Colombia, quizás ninguno de los jóvenes nos responda, ¿verdad? Ahora, entonces la pregunta sería, ¿qué importancia tiene la implementación de la Cátedra de la Paz como eje fundamental en la enseñanza de la historia del conflicto armado colombiano para la comunidad educativa del corregimiento? Bueno, eso sería un impacto, ¿qué le digo yo? para la juventud y hasta para muchas personas adultas, empezando por los mismos padres de familia, que a veces no saben de dónde, de dónde viene y para dónde va el conflicto armado. Entonces, así como ha dicho usted, se enseña, que ya muy poco se enseña, como lo enseñaban uno antes a memorizar, cuándo fue el descubrimiento de América, quién descubrió América, el 7 de agosto que se celebra, y seguimos con los actos cívicos, los días cívicos en la comunidad, recordando eso que pasó hace 500 años. Y no empezamos a meter en el cuento y a recordar, bueno, ¿qué pasó? Pregunte, ¿qué pasó el 6 de abril, si no estoy muy mal, de 1952 o algo así, ya cuando mataron a Gaitán? Nadie sabe, nadie sabe, ¿qué pasó después que mataron a Gaitán? Nadie sabe. Y eso hace parte de la historia de Colombia. Eso es la historia de Colombia. Y también los momentos trascendentales, tantas cosas que ha vivido el gobierno, lo del Palacio de Justicia, lo de todo eso, porque se vio a qué vino, a qué vino todo. Entonces son cosas que eso pasa inadvertida. Dentro del área de sociales, dentro de un salón de clases, eso pasa inadvertido. ¿Por qué cree que esos temas no se dan dentro de la malla curricular, dentro de las clases? Primero, pues yo pienso que usted sabe que el mismo Ministerio de Educación ya da unos lineamientos educativos, y sobre esos lineamientos hay que trabajar. Y entonces, por el mismo miedo que tenemos la sociedad, la comunidad, nos parece que si empezamos a hablar de todo eso y empezamos a revolver de dónde ha salido eso, por qué se dio esto, por qué se enfrentaron los liberales con los conservadores, por qué hubo la tanta violencia, por qué mataban familias enteras con las bayonetas que tiraban los niños para arriba y los esperaban con una bayoneta, porque cuando eso no eran unos rifles, sino espadas, que las llamaban bayonetas. Entonces, nos da como miedo empezar. Y de ahí viene todo el origen de estos conflictos armados. Señor María, y hay una frase muy célebre que dice, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirlo. ¿Cree usted que si entonces nosotros no enseñamos esto, estaremos condenados a repetirlo? Pues yo creo que no tanto sería repetir la historia, sino vivir una peor historia. ¿Ya? Vivir una peor historia. Y por eso es que hay que enfocar a los jóvenes desde la primaria, desde los niños, sobre de dónde viene el conflicto armado y que empecemos a mirar por qué se ha dado esto, qué es lo que está pasando, de dónde viene todo esto, para que miremos qué se puede hacer para cambiar esa historia. No es enseñársela para que ellos sepan, sino que aprendan a tener ideas, a ir buscando alternativas de solución, empezando desde la misma casa, llevarlo a la comunidad y luego a su municipio, al país. Ya para finalizar, señor María, ¿creería usted entonces que es pertinente que dentro de las instituciones se enseñen este tipo de temáticas sobre cómo inició el conflicto, por qué se ha dado el conflicto armado en Colombia? Que nuestros estudiantes deberían de saber esto. Pero claro, no solamente como usted lo dice, conocer cuáles fueron los, cuáles en génesis, las causas de este conflicto. Sino que lo abordemos desde la Cátedra de la Paz. Porque no solamente es conocer nuestra historia, sino también empezar con esa transición de reconciliación, de aceptación, de perdón y de reparación a las víctimas. Entonces, le preguntaría, ¿cree usted pertinente que la institución enseñe desde el área de ciencias sociales sobre el conflicto armado? Profe, yo creo que es algo impactante, algo bueno que se enseñe, que se enseñe en todas sus dimensiones, ya, y que se empiece a reflejar desde el aula de clase el convivir de los jóvenes entre ellos mismos, el convivir de los jóvenes en sus casas con su familia, ya, donde ellos empiecen como a mirar que si yo hago esto no está bien y que esto me puede opasionar a otro problema más grande, ya, entonces cuando los jóvenes, la juventud, esta nueva era, entienda y empiece a saber vivir en comunidad, teniendo tolerancia, que se necesita mucho, se necesita la tolerancia, ya, y llevando esos valores de respeto a las demás personas, el respeto a la vida, el respeto a la naturaleza, todo lo que nos rodea, pues yo creo que esto sería impactante y porque la paz no la vamos a conseguir allá con los que ya están en ella, la paz la vamos a conseguir los que van apenas comenzando esta nueva era, porque ellos van a buscar van a tratar, por ejemplo, usted es un profesor joven, y usted está investigando, está mirando a ver qué se puede hacer, ya, ya nosotros los que pasamos esa historia, pues no tenemos sino que contar cómo vivimos, cuántas horas, pues nos tocó estar debajo de una cama, las balas pasando por encima de uno y todo eso, pero qué buscamos de solución a eso, lo poquito que tratábamos de hacer era como sostener los niños para que no se nos fueran para ningún lado, tuvieran un mal camino, ya, pero esto hay que empezarlo, y yo creo que desde el preescolar, a que los niños aprendan a relacionarse en paz con los demás, y cómo es relacionarse en paz, respetar lo del otro y respetar al otro y hacerse respetar. Así es. Bueno, señor María, un placer haberla entrevistado en esta tarde, es un personaje usted que tiene mucho conocimiento alrededor de este tema, alrededor del corregimiento, y bueno, muchísimas gracias. Bueno, profesor, gracias a usted por haberme tenido en cuenta y espero que que lo que yo le haya dicho aquí sea positivo y le sirva de algo. Créame que es una información bastante valiosa, bastante importante. Y en lo que esté a mi alcance, profe, en lo que pueda de pronto colaborarle, de contarle algo que pasó y que eso se pueda meter en un tema del salón de clases o de algo que se vivió fuerte, pues, ya uno vivió lo que iba a vivir, ya son horas extra. Bueno, muchísimas gracias, señora María. Gracias, profesor.